Muy buenas, vamos con Virgo para el martes 4 de junio. Comenzamos por la salud. Bueno, mira, hoy en la salud es cuestión, incluso si no te terminan de curar esas molestillas que tienes, de que pidas otra opinión, de que cambies incluso de médico, por lo menos de momento, ver eso, ¿no? Escuchar una segunda opinión. En cuanto al dinero, el dinero es un día de éxito, un día de beneficio, sobre todo si tienes tu empresa o inviertes, y también si trabajas para otra persona, una jornada en la que puedes verte muy, muy beneficiado o beneficiada por la opinión de tus superiores. O sea que, fabuloso. En cuanto al amor, el amor también es un día muy parecido a lo que hemos comentado respecto al dinero. Un día de recompensas, un día, desde luego, que si te declaras a esa persona que te gusta, te va a decir prácticamente seguro que sí. Y con tu pareja, un día para conseguir una jornada estupenda en cuanto a la relación.